Primero como ayudante de Zapatero, donde recibía apenas 5 pesos a la semana, con un horario de 4 de la mañana a 9 de la noche, y luego como molinero. Ismael Ramírez no solo se convirtió en luchador profesional, sino que su afán por imitar a El Santo lo llevó a ser el doble de este ídolo nacional y gran amigo del enmascarado de plata. Había una persona que entrenaba con nosotros, Daniel Aldana, y me dice una vez, tú luchas como el profe, como el santo. Digo, ¿usted cree? Y a mí me dio gusto que me haya notado. Y cuando estaba filmando él la operación 67 y el tesoro de Moctezuma, que le hicieron este simultáneo, le preguntaron a este señor que conocía a alguien que le pareciera al santo. Y le digo que sí, entonces me habló por teléfono, ya fui a los estudios, le pusieron una máscara, un suéter que usaba el santo ahí, y me mandaron a las pirámides. Había que subirla corriendo y hacer un pleito ahí arriba. Y así fue como empecé y llegué con él. Ismael Ramírez, que alguna vez fue conocido en la lucha libre con el mote de Charles Bronson, participó cuando menos en ocho películas como El doble del santo, aunque llegó a trabajar con él hasta en 15 cintas. Pues como amigo, era una gran persona. Yo con mucho respeto siempre lo traté. Nunca ni llevarme, ni nada. Un respeto 100% puro, nada de guasear, nada de eso. Me abrió las puertas de su casa, gracias a Dios. Iba yo a ver con mi esposa, fui a unos 15 años de su hija, la más chica. Y este, pues ahí conviví mucho con él, como familia. Como familia, pues luego me invitaba a su casa, un día que fue el día de su diablo, etc. O sea, es un pozolito. Sin duda, para Ismael Ramírez, el haber sido luchador le genera mucha satisfacción, pero el haber sido el doble del santo fue lo máximo para él. Con información de David Torres y Raúl Adorno e imágenes de José Luis Leone, Notimex.